¡Juan! ¡Hey! Yo estoy parado en la valla, se los digo sin reproche Yo estoy parado en la valla, se los digo sin reproche No veo verseador de talla, que me gane aquí esta noche No veo verseador de talla, que me gane aquí esta noche José Bolívar lo explica, José Bolívar lo explica Porque tengo buen vocablo, tengo la talla todita Pa' ganarte y sacarlo, tengo la talla todita Pa' ganarte y sacarlo Quiero que sepan ustedes, se los digo al momentico Quiero que sepan ustedes, se los digo al momentico Porque un nieto de Diomedes, hoy muere aquí en Huacochito Porque un nieto de Diomedes, hoy muere aquí en Huacochito Soy nieto de Diomedes día, con gusto y con mucho amor Soy nieto de Diomedes día, con gusto y con mucho amor Y me sobra dinastía, pa' vencer a mi contentor Y me sobra dinastía, pa' vencer a mi contentor Lo digo sin tanta bulla, digo en un verso bonito Lo digo sin tanta bulla, digo en un verso bonito Pero es que la dinastía tuya, hoy muere aquí en Huacochito Y es que la dinastía tuya, hoy muere aquí en Huacochito Aprovecho este momento, aprovecho este momento En una frase sincera Tengo dinastía y talento, pa' meterte en tu palera Tengo dinastía y talento, pa' meterte en tu palera No puedo decir que no, perdona que te lo diga No puedo decir que no, perdona que te lo diga Si tú eres mejor que yo, pues entonces sé una gringa Si tú eres mejor que yo, pues entonces sé una gringa Responde José Bolívar, en una frase sincera Yo no voy a ser la gringa, hago la Huacachitera Yo no voy a ser la gringa, hago la Huacachitera Quizá que el bote lo dice, quizá que el bote lo dice En Huacachitera te reto Ay, perdóname, cacique, porque hoy te maté a tu nieto Ay, perdóname, cacique, porque hoy te maté a tu nieto Yo te voy a contestar, te lo voy a hacer saber Isaac me quiere matar, pero no le veo con qué Isaac me quiere matar, pero no le veo con qué Con guitarra y acordeones, aquí se anda el gran folclor Con guitarra y acordeones, engrandecemos el folclor Y entre Tunas y Cardones, nuestra cultura es amor Y entre Tunas y Cardones, nuestra cultura es amor Es mucho pueblo bonito, lo dice este verseador Es mucho pueblo bonito, lo dice este verseador Y en el pueblo de Huacachito, nuestra cultura es amor Y en el pueblo de Huacachito, nuestra cultura es amor O pueblo Huacachito, estar aquí es un honor O pueblo Huacachito, estar aquí es un honor Y en todito el mundo entero, nuestra cultura es amor Y en todito el mundo entero, nuestra cultura es amor Porque soy persona seria, ay, yo me lleno de honor Porque soy persona seria, ay, yo me lleno de honor Para engrandecer la piqueria, nuestra cultura es amor Para engrandecer la piqueria, nuestra cultura es amor Muchas gracias